Extraño viaje hacia la eternidad Por los lazos que nos unen, sí Por la distancia que nos separa y consume Por las medidas y cálculos Por avenidas suena un caminar nostálgico No cámbulo, vagando pálido en senderos llanos Funámbulo, buscando un cálido y sagrado páramo Por esa brisa cuando precisas que te oxigenen Por tu sonrisa cuando divisas que algo me duele Por un minuto más, por una disputa menos Por el maldito azar, por el bendito veneno Por los delirios que tenemos, sí Por los momentos malos y por los momentos buenos Por sangrar si nos cortamos Por llorar porque no somos perfectos, no Por morir entre gusanos Devastados por contar lo que pensamos Por aquel poder que me fue otorgado Por mis espasmos, por no pensar antes del acto Por tus caricias, mis besos, por tus párpados Por mi pisar en bares, por mis pesares más caros Por sentirme desquiciado en un entorno En el que tratar a alguien bien es un pecado Por una lágrima, por un verso escrito Con la tinta que desprende el alma Por sentirme vivo Por dolor, por desamor, por el saber Por poder ver por doquier gente con ganas de aprender Por querer y no poder Por los que pueden pero no quieren hacer Por los que mienten, por los que hacen ver Hay quien roba por riquezas, otros robarán para comer Por la razón de mis razones, por tu ser Por el error en mis acciones, por no enloquecer Por mirar hacia adelante y no retroceder Por perder lo que más quieres en instantes Por ese fuego incandescente en horizontes Por tus labios reflejados en lientos de un pobre Que por desgracia resulta ser un torpe Porque perdió su norte y desde entonces no hay soporte Haciendo tajos en la piedra con tu nombre Gastando tiempo, el tiempo es tiempo hasta que muere el hombre Por la oscuridad, la luz, por el camino Por el motivo, la causa y consecuencias de un destino erguido Por el científico sentido de un serdípedo Y por el instinto defensor que habita en lo más primitivo Para ir por mi sacrificio Para aquel que vaga en pos de una respuesta que aún no se haya escrito Por mis delirios, mis miedos, mis incidios Por mi madre, por mi padre, por mi hermano y mis amigos